Estos son los 120 segundos del gato de la clasificación de América a pelear el título del fútbol profesional colombiano. Partido de infarto. Qué buena narración la de Bambino en zona libre de humo, la de Petizo, la de Pipe, Polaranda, Jorge Ladino, el Chico Naranjo, en fin. Daniel Millán, Igor. Emocionante porque América siempre le mete eso. Hay algo, se los he dicho en todos los videos, para los hinchas de Juan Escarlanta. Si no sufrís, no sos hinchas de la América. Tenés que sufrir. Hoy de más, porque creo que América tenía nómina para no sufrir tanto, para no tanta cacardia con el cuadro de Dios Magdalena. Eliminado Nacional. Para el hincha de la América, hoy la felicidad es doble. Clasifica y elimina Nacional por otro lado, que se eliminó votando un penal en el minuto 94. Bien, América. Se mete. Santa Fe primero. Águilas. Millonarios. Medellín. Pasto. Pereira. América. Y Junior. Van a pelear el título. Hombre. Para revisar que hoy no se jugó un buen partido. Pero para colocar el visto bueno al resultado. Y fue un partido de resultado. Y un partido donde no podemos negar el trabajo hecho por los jugadores dentro del terreno de juego. Así se haya recostado tanto provocado por el cuadro de Unión Magdalena. Y tener un jugador de más América. Pila, ¿no? Bien expulsado, entre otras cosas. Como bien anulado también el penal. Ya sabes, si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida. Escríbeme que tengo unos amigos que te tienen trabajo a ti. Tienes que tener permiso de trabajo. Bien, para el cuadro de Escarlata que va a pelear el título. Completa su nómina porque jugadores que estaban lesionados van a llegar. Creo que no le va a tocar con Junior. Pero vamos a esperar ahora el sorteo. Creo que no le toca con Junior. Van por lados diferentes. Pero bien por América. ¿Cómo sufre el hincha del cuadro de Escarlata? ¿Cómo sufre el hincha del América? Cuando llegas a los Estados Unidos, lo primero que necesitas es conseguir un vehículo. Comprar un carro. Por eso, con Christian de Toyota Colliwood Miami. Con el pasaporte que consigue el crédito. Para que puedas tener tu carro, el crédito, el préstamo para que obtengas tu carro nuevo o usado. Con Christian. Escríbeme que te doy el teléfono de Christian. El cuadro de Escarlata ahora está en la pelea. Se pone esto sabrosito. La gran noticia es fuera nacional. Pero el deportivo que él ese rato estaba afuera. Pero bien por el cuadro de Escarlata. A mí me emociona. Y la gente dice, te ha salido el rojo. No. A mí me emociona cuando el Cali clasifica. Me emociona cuando América clasifica. Me emociona cuando los equipos de Valle del Cauca estén pegando un título. Me emociona eso. Soy 100% vallecaucano. No me importa si los demás quedan eliminados. Pero me emociona tener a América. Por lo menos a la América. Hoy metido. Cuando tenemos noticias malas con Portugal. Noticias malas con Deportivo Cali. Bien por América. Ya sabes. Que si estás en los Estados Unidos. Y tienes problemas migratorios para tu estatus. Tengo los abogados que tendrán a resolver ese problema. Escríbeme. Tienes que estar dentro de los Estados Unidos. Ellos no le buscan visa a nadie. Simplemente los que están acá. O los que quieren migrar. Pero que ya tienen visa. Señores. Bien por América. Esto es una historia que comienza de nuevo. Y cuando América lo dejan entrar. Ustedes ya saben.